Vosotros, el fútbol de verdad, se vive diferente, tiene un color especial Sin cobrar tantos millones con la misma calidad, luchando por un sueño que se haga realidad Cataluña Fútbol viene pa' representar, que el barrio y sus diamantes ya no paran de brillar Let's go! Cataluña Fútbol, suena solo 20, Cataluña Fútbol, todo lo que sientes Cataluña Fútbol, fiera nuestro oyente, Cataluña Fútbol, pa' toda la gente Cataluña Fútbol, suena solo 20, Cataluña Fútbol, todo lo que sientes Cataluña Fútbol, fiera nuestro oyente, Cataluña Fútbol, pa' toda la gente, 20, 20 Victoria por 2 a 1 del club esportivo Mataró frente a la Guiné Huerta en la antepenúltima jornada del subgrupo 1B de primera catalana en un vibrante duelo en el que los locales sufrieron hasta el final para llevarse los tres puntos en juego El Mataró sigue creyendo y sueña con clasificarse para la promoción de ascenso a tercera división y más tras superar ayer al que hasta la fecha era el líder, una guinehueta que sumó su tercera derrota del curso y vio como el Sancugal le arrebataba el primer puesto de la clasificación a falta de dos jornadas para el final Los de Raúl Monrois avanzarían bien pronto en el marcador, corría el minuto 8 de partido cuando en esta acción la falta favorable a los visitantes y observen la contra que arma el equipo local pillando desprevenida a la defensa visitante el pase largo de Quique Amador para Toni Paredes y el 9 local que no iba a perdonar para abatir con ese chute cruzado a Gerard Guitart definición perfecta del atacante para poner por delante a los suyos en la primera clara ocasión que tuvo el Mataró en el partido Los de Luis Gallego intentaron reaccionar de inmediato, primero es Gobles el que prueba fortuna desde fuera del área y ahora es Ao quien la tiene con ese disparo que acaba saliendo por encima de la portería Acciones ahora para dos locales, vemos el disparo desde larga distancia de Quique Amador y el centro chut del central local Dani Prieto atrapa ese balón, el guardameta visitante Con esta última jugada, balón parado al que no llega por muy poco Isma Aguilar, nos fuimos al tiempo de descanso Una segunda parte que comenzó con esta ocasión para Moja Turay El chut del dorsal 14 se marcha muy desviado Los de Luis Gallego lo intentaban a balón parado El remate de cabeza de Carmona que no encuentra portería Ojo ahora con el latigazo de Polan Millones que se anima con ese disparo Gran intervención del arquero visitante para evitar el 2-0 La guinehueta le costaba generar ocasiones de gol frente a un Mataró muy seguro en la parcela defensiva Veíamos ese disparo que se va muy desviado Y ahora es Gobles quien lo intenta con el lanzamiento de falta fácil A las manos de Toni Jiménez De nuevo en otro saque de esquina lo intentaba el cuadro visitante En esta ocasión era Pepe, el testarazo se va por línea de fondo Y en el 74 error defensivo de los visitantes que lo iba a aprovechar el Mataró para marcar el segundo tanto del encuentro El balón que se lleva Cuele levanta la cabeza Y cede atrás para la llegada de Moja que con ese disparo raso iba a poner el 2-0 en el marcador Vemos como la pelota llega a tocar en el defensa de la guine desviando la trayectoria del balón Justo antes de acabar en el fondo de las mallas Un Mataró que iba a tener el 3-0 en las botas del propio Cuele en esa acción individual que acaba repeliendo el portero visitante Y cuando el partido parecía ya sentenciado a favor de los locales en el tiempo de descuento Alex Pompido reduciría distancias aprovechando ese rechazo en el área pequeña El chut inicial es de Nilton y Jiménez no consigue blocar la pelota Y el 9 visitante no desaprovecha el regalo para poner máxima emoción en unos minutos finales Donde la guinehueta tendría en esta jugada la posibilidad de empatar el partido El disparo de Simo se va al palo Ocasión clarísima la que tendría el 23 visitante con ese zurdazo para rescatar un punto en el último instante Con esta última acción llegaríamos al término del encuentro con el resultado final Del club esportivo Mataró 2 Escola esportiva guinehueta 1 Triunfo vital del conjunto dirigido por Raúl Monroy Que luchará en estas dos últimas jornadas por meterse en los playos de ascenso a tercera división El cuadro de la capital del Maresma recibirá la próxima jornada a las franquesas En un partido a vida o muerte entre tercero y cuarto clasificado Por su parte la guinehueta recibirá en su estadio al Sancugat En un duelo en el que ambos conjuntos se jugarán el liderato del grupo La Liga del Rojo vivo en estas dos últimas jornadas de infarto Que nos esperan en el subgrupo 1B de Primera Catalana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!